Ya está en escena para ti Para ir a restaurar Merli, con cariño Merlita de Uriague Merlita de Uriague Merlita de Uriague Merlita de Uriague ¡Orgulloso en nuestra música! ¡Orgulloso en nuestras costumbres! ¡Usted es la potencia! ¡Luz Perú es su licencia! ¡Luz Perú es su licencia! ¡Arriba Zurikencha! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba Zurikencha! ¡Luz Perú es su licencia! ¡Arriba! ¡Arriba Zurikencha! 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 ¡Arriba Zurikencha!